Mañana partirán las despedidas hacia los lugares transparentes Y quedaré como un paracaídas, hinchado de vientos pendientes Siento que mi trazo hasta voy a hacer un largo camino de miedo Porque duele mirar el reloj cuando dices lo tal de que Porque duele mirar el reloj cuando dices lo tal de que Mañana partirán las despedidas hacia los lugares transparentes Y quedaré como un paracaídas, hinchado de vientos pendientes Siento que mi trazo hasta voy a hacer un largo camino de miedo Porque duele mirar el reloj cuando dices lo tal de que Porque duele mirar el reloj cuando dices lo tal de que Porque duele mirar el reloj cuando dices lo tal de que Porque duele mirar el reloj cuando dices lo tal de que